Hola, suscríbete si aún no estás suscrito y puedes seguirme en Instagram Hoy vamos a hacer un jabón para lavar a máquina o a mano Súper concentrado, fácil y rápido Si te interesa ver el jabón ecológico te lo dejo en la cajita de información ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!